Profesor, buenos días. Nuestro tema de investigación es la actividad estratificada Partición Vertical del Ciclo Dietético Mediante Mamíferos de la Selva Tropical en Borneo. Punto número 1. La importancia de estudiar la actividad ayuda a entender la ecología y dinámica de las comunidades. Es fundamental para la conservación de las especies. Punto número 2. Limitaciones de estudios previos. Se enfocaban solo en especies terrestres. No permitían ver la actividad comunitaria completamente. 3. Resultados del estudio de en Borneo. Niveles y patrones de actividad de las especies estudiadas. Comparaciones entre extractos, hábitats y grupos biológicos. Efectos mínimos de la tala selectiva. Con respecto a los efectos de la tala, habría que indagar más si cambios sutiles en la actividad pasaron inadvertidos o si impactos mayores podrían darse a más largo plazo. Cuando las especies deban readaptarse a bosques cada vez más bajos tras repetidas talas, sería provechoso un monitoreo continuado. Punto número 4. Influencia del hábitat en la actividad. Estructura del bosque, partición espacial y nichos temporales, mayor impacto probable en el docel con menor espacio. Esto quiere decir que sobre la partición espacial temporal de nichos, el estudio muestra que al agruparse los magníferos en docel, suelo o semi-arborios, cada grupo tendía a llenar nichos distintos. Así, cuando los arborios usaban preferente el día o la noche, los terrestres aprovechaban más el crepúsculo o eran catemerales, esto beneficia la coexistencia. Punto número 5. Necesidad de más investigación. Sobre la actividad arbórea y cambios con perturbaciones, incluyendo muestras en docel para una mejor comprensión de cómo afecta la extracción madrera a largo plazo. En cuanto a futuras investigaciones, destaco la necesidad de incluir un mayor número de especies. No solo las detectadas aquí, para forjar un panorama más amplio a sí mismo, sería fructífero analizar las actividades desde una perspectiva de géneros o familias para dilucir potencias regulares. En nuestra investigación, podemos dar unos puntos de que los patrones de actividad de los animales son influenciados por factores ambientales, la estructura del hábitat y las interacciones con otros animales. También conocer los niveles y patrones de actividad mejora la comprensión de la ecología y dinámica de las comunidades de las especies. En bosques tropicales, muchas especies vertebrados viven en el docel arbóreo, pero la mayoría de estudios se enfocan solo en especies terrestres. Incluir también muestros en el docel permite obtener una mejor visión de la actividad de la comunidad que solo hacer un nivel de suelo. Para la extracción selectiva de madera altera la estructura y condiciones del bosque, afectando posiblemente la actividad arbóreo. Los autores realizaron el primer estudio comunitario de la actividad de mamíferos no valorados en docel y suelo de bosque primario y secundario en Borneo. En promedio, los mamíferos estuvieron activos el 35% del ciclo de 24 horas, variando de 14% al 59%. Los mamíferos arbóreos estuvieron menores niveles de actividad que los terrestres, especialmente en bosque secundario. La actividad entre bosque primario y secundario fue similar, no detectándose grandes efectos de la tala selectiva. El patrón más común fue la nocturnida, 41% de especies, seguido de la diurnida, 24%. Los mamíferos arbóreos fueron nocturnos, diurnos o crepusculares, jamás catamerales. Los terrestres mostraron más patrones, siendo sobre todo nocturnos o catamerales. Los semiarbóreos llenaron los nichos temporales menos usados por los otros grupos. Y un tercio de semiarbóreos tuvieron menor actividad en docel que en un suelo. Dos tercios mantuvieron igual patrón entre docel y suelo. La tala solo afectó marginalmente la actividad, manteniendo el 92% igual patrón. Se observó partición temporal de nichos que facilita la coexistencia de especies. También hay que saber que el tamaño corporal, taxonomía y estrategia alimentaria influyen también en la actividad. El estudio destaca la importancia de muestras en el docel para entender la comunidad. Los requerimientos y limitaciones de cada extracto influyen en los patrones temporales. La partición espacial vertical es clave para la alta diversidad de las selvas tropicales. La tala probablemente sean más notorios en el docel donde hay menor espacio tridimensional. Se necesitan más estudios sobre la actividad arbórea y cambia la perturbación. En resumen de todo esto, quiere decir que el estudio aporta valiosos avances sobre la partición de nichos temporales. No obstante, queda trabajo por delante para comprender cabalmente cómo las redes tróficas y los impulsos ambientales modelan la actividad a escala de comunidad en la selva tropical. Esto ha sido mi exposición, profesor. Muchas gracias.